Y el gerente de la terminal de transporte de la capital araucana solicita seguridad en la terminal las 24 horas de la Policía Nacional. También se le solicitó a la empresa de libertadores que cambiara sus horarios de rutas. Por las amenazas que existen a nivel nacional de atentados terroristas, el gerente de la terminal de transporte le solicitó a la Policía Nacional prestar la seguridad a las 24 horas. Debido a las amenazas que hay a nivel nacional, pues de ahí de la gerencia de la terminal le enviamos un oficio al señor coronel para que por favor nos colaborara teniendo seguridad de la policía a las 24 horas, porque no tenemos esa seguridad a las 24 horas y pues la amenaza está ahí permanente. Entonces ya se le escribió al coronel para que me hiciera el favor y estudiara la posibilidad de que nos colocara policía a las 24 horas. Según el administrador de la terminal de transporte de Arauca, hasta el momento no se ha tenido respuesta por parte de la Policía Nacional. Todavía no hemos tenido respuesta por parte del coronel, pero yo considero que en cualquier momento él se pronunciará y vamos a ver qué determinación toma la Policía Nacional. La seguridad en el terminal solo se presta en horarios de oficina. La seguridad se viene presentando de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 a 7 de la noche más o menos por parte de la policía. Entonces, pues ese era el llamado que le hacíamos nosotros a la autoridad para ver si había la posibilidad que nos prestaran la seguridad a las 24 horas, porque nosotros no somos ajenos a cualquier amenaza y estamos en esa tarea, que la policía nos colabore. De otro lado, el administrador de la terminal de transporte de Arauca le ofició a las empresas que hacen las rutas en horas de las noches y que han sufrido los hurtos en las diferentes vías del departamento de Arauca, si continuarán en el mismo horario o si lo modificarán. Ahí con las empresas estamos mirando las empresas con sugerentes qué determinación van a tomar, porque tenemos rutas que salen desde las 9 de la noche y se han venido presentando unos hurtos en la vía nacional donde ya casi toda la población sabe en dónde se está presentando este problema y estamos esperando que la policía nacional o el ejército se manifieste qué políticas se van a tomar con respecto a eso y fuera de eso las empresas si van a seguir mandando esas rutas a esos horarios o van a reestructurar horarios. Para el gerente de la terminal de transporte, la ley les permite a las empresas de transporte modificar los horarios de sus rutas. La ley les permite reestructurar los horarios en caso, en esta situación que se está presentando, que hay amenazas sobre la vía, pues ellos pueden reestructurar sus horarios. Pero las empresas de transporte no me han manifestado todavía nada, considero que todavía están prestando el servicio de acuerdo a las rutas asignadas por el Ministerio de Transporte. Voy a convocar a una reunión para ver las empresas si van a seguir continuando prestando el servicio dentro de los horarios que tienen establecidos o lo van a reestructurar. Solo se espera la respuesta por parte de las empresas de transporte que han sufrido los atracos en horas de la noche, las diferentes vías al departamento de Arauca, si modificarían sus rutas o no.